Ahora sí, ahuecándola, ala, ¿cómo vas? Regresó la señal, está en movimiento ¿Dónde está? Se me acerco un vato, así de chiquitito ¿Cómo un viejo? Ya basta, lléveselo Si te hubiera conocido antes, no te hubiera dejado ir nunca Todavía podemos alzar el vuelo muy alto Me quedé pensando con lo que está proponiendo Amado De lo que sí estoy segura es que ninguno de la familia lo debe de estar apoyando No se te dé muy raro que la Amado no haya aparecido Yo lo que sí sé, prima, es que ya no quiero más secretos en mi vida Perdiste Tracy, operación cancelada Sácala de aquí Vas a decirle a quienquiera que sea tu jefe Que su detenida quiere hablar con él No le hagas absolutamente nada a la niña Casillas Yo no le puedo garantizar, pero es una orden Yo no quiero estar aquí cuando me maten a Rutila Yo no quiero que se le olvide que es mi hermana y que la amo Tienes razón, cuando te dé tu lana te vas Las autoridades están tratando de determinar Si es cierto que entre los fallecidos se encuentra Alba Casillas La madre del conocido narcotraficante Aurelio Casillas Agua, café, algún té, algo que se les ofrezca Estamos bien, gracias Seguras Bueno, el licenciado no tarda en venir El lugar está súper elegante ¿Ya vieron las obras de arte? Les dije Fernando es un hombre con gustos muy exquisitos Me alegra mucho saber que piensas eso de mí, Ruth Laura, mi cuñada, y Diana, mi prima Bienvenidas Fernando Aguirre Para lo que necesiten Ya les ofrecieron agua, café Estamos bien, gracias Muy bien, pues tomemos asiento Adelante Fernando, por fin se nos hace hacer esta reunión La verdad es que tenemos un par de ideas que te pueden interesar Muy bien Y por supuesto, el músculo financiero para llevarlas a cabo Y esas ideas que están multiplicadas por tres Mi familia siempre está involucrada con el negocio de la ganadería En cambio, yo estoy interesada en el sector salud Me recibí en medicina Nuestra prioridad, Laura Y en tu caso, recuerdo perfectamente el excelente plan de negocios que nos enviaste por mail Y en aras de empezar esta relación con buen pie Te tengo que confesar que te robé un par de ideas, Ruth Eran muy buenas Y había que implementarlas en ese momento Eh, pero para disculparme, por favor Acéptenme una invitación a comer Y ya de paso, pues expío todos mis pecados ¿Les parece? Te lo agradecemos, Fernando Pero justo después de esta reunión tenemos un compromiso familiar A partir de mañana Lo que quieras Cuidado Ese tipo de comentarios deberías evitarlos delante de hombres como yo Diana, ¿no? Sí Ya, no quiero rimar Ya ¿Qué va, patrón? Ayúdame con esta cosa Como le pueda Él le va a ayudar, el gordo le va a ayudar Tranquila Tranquila Consíguenle un pasaje Vea, pues vea, espere, mira Ahí está, para sus dulces Y yo, pero no voy a ponga a prepaguear ni nada Me dejó metido toda la noche y me dejó vomitada esa cama, hermano No dice, pues nada Vea, y la periodistucha, ¿qué, gordo? Eh, todo bien, patrón No hay nadie No ha entrado nadie ni ha salido nadie de su casa Ella va a llegar Ella nos va a llevar allá hasta el entierro en los casillas Vale, pues si conseguimos una cosa para este dolor de cabeza Que se trata de meter Llévate la boba Llévate la boba De una, de una, de una, patrón Llévate la boba Llévate la boba Sí, ya sabías Y ahí vas De mensota otra vez ¿En serio, guapo? ¿Me estás pagando? Tanta palabra tan bonita Y me confundiste con una piruja ¿En qué te metiste, Mercedes de la Cruz? ¿En qué te metiste? ¿En qué te metiste? ¿En qué te metiste? ¿En qué te metiste? Su identificación, por favor Sí, claro Adelante No podemos dejar que nos madruguen otra vez, vatos Chata, Skinny, Vita, se van conmigo Mi jefa se va a quedar aquí con los plebes y las nanas Quiero cinco o seis vatos fortificando aquí el cantón Greñas ¿Qué? ¿Cómo van las cámaras de la zona, vato? Pues todo bien, está tranquilo el lugar Sí, yo también estuve revisando esto, ¿eh? De Amado, ¿qué sabemos? Pues yo la última vez que lo vi fue en noche, pues entonces, ¿no? El Amado salió tempranito, homie Sí, salió temprano Pues lo último que yo supe es que no llegaba allá ¿Por? ¿Quién allá o qué? ¿Dónde terminas? Soy yo Aurelio Oye, no llames la atención si estás cerca de la familia Es una cosa Es cierto lo de mi mamá Patrón ¿Y hijo eso? Me tuve que salir Para que no llegara la familia, patrón Pero, pues sí, yo lo vi Que estiró la pata y que lo enterraron, patrón No había forma que saliera de ahí Luego te explico, mitas Contéstame lo que te pregunté ¿Es verdad? ¿Que botaron a mi mamá? Lamentablemente, sí, patrón La vamos a enterrar esta tarde Que descansen, paz Me has sentido un pésame, patrón ¿Y terminas? Inventarle a la familia lo que me decías a mí Cuando ibas a ver a tu tía Te me vas al aeropuerto, termina el 1 Algo ya estaría como en unas 4 horas Cuando te ríes, te aviso Donde te voy a esperar Donde te voy a esperar Y no le digas nada a nadie Está hablado Sí, Omar, justo estoy saliendo del hospital Bueno, tengo recluida yo, Berenice ¿Cómo ves? Ay, perdón Por aburrerte con mis cosas Sí, ya sé que la estás pasando muy bien Con la abuelita esa Oye, Omar Por cierto, ¿cuándo vas a venir a visitarme? A ver, tranquilo Tranquilo Yo soy el dueño de Quintana Roo Y si yo no quiero que nadie se entere Nadie se va a enterar Piénsala Enfermero Enfermero Venga, alguien, por favor Por favor Por favor, venga Alguien Me dolen mucho las manos Siento que me está cortando la circulación Y me he estado yendo del baño Por favor, te lo ruego No me quiero hacer aquí Ayúdame, ¿sí? Por favor, te lo juro Rápido Ándale, ándale, por favor Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Secretivo Gracias, gracias Gracias, gracias Hoy estamos aquí para despedir a nuestros hermanos Alba y Pulque. ¿Despedirlos? Sí. Pero nunca olvidarlos. Sus muertes no fueron obra de la decisión de Dios, nuestro Señor. Ahora, ahora, listo, mijo. Suficiente ventanilo para todos. Para matar todas esas ratas. Listo. ¡Venémonos! 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 Ya expliqué todo el Departamento de Estado. Si aparece Casillas y dice que estuvo acá, lo negaremos todo. La operación con Lazarus nunca existió. Si aparece, continuamos con los planes B y C. No, 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 Tracy, no, no me estás entendiendo. Olvídate de Casillas. Te relajas, te tomas unas vacaciones y hablamos en un par de meses, no antes. Me llamas o te presentas en Virginia. Benjamín, consiga un vehículo y lo espero en el subsuelo 5. Haga lo que yo le digo. Al fin de cuentas, usted nos va a servir del todo, mi ampera. La soberana del narco. Del mono que fue capaz de jugar ajedrez. A esto. No, no hay derecho. Linda cabecita. Ya ha soportado tantas pruebas. Pero hay muchas cosas que van a cambiar. Porque yo tengo un plan para las dos. No, 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 no. No, yo sí no quiero que se quille. Porque usted nos sirvió para ensayar el funcionamiento del neurochip en humanos. Y nosotros le aliviamos el dolor. ¿Cierto? Entonces no todo es tan malo. Además, usted estaba sufriendo mucho por esa familia que perdió. Y ahora le vamos a quitar ese sufrimiento por completo. Ya no va a ser una buscada. Otra desaparecida más. Usted y yo hasta nos parecemos. ¿Vamos? Porque la operación Código Lázaro no ha terminado. Usted todavía piensa. Yo me cuido a apagar las cámaras antes de entrar. Y nadie va a saber que nos vamos a ir de paseo usted y yo. ¿Se quiere desaparecer? Sí. Vamos. Vamos. La detenida está bajo mi custodia y la vamos a trasladar. Jefa, ya todo está listo para sacarla. Los abogados no sé qué fue lo que hicieron, pero la lograron sacar. Vamos. Permiso. Usted respire libertad. ¿Qué onda, habitas? ¿Qué rollo? Tobites, nos hablamos, ¿no? Patrón. Están diciendo que la familia entera fue atacada. Los alcanzaron a todos y se están muriendo, patrón.